Hola, hi, lunes 23 de febrero de 2015, Monday 23 de febrero de 2015, hora 1 am, hour 1 am, entrenamiento bombardeo, bombing training, primer entrenamiento, first training, de la serie de bombardeo de hoy, of today's bombing series, gemelos, calls, heavy, pesado, short and heavy, corto y pesado. uh oh oh Oh, 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 oh. 1 minuto 20 segundos después 1 minuto 20 segundos después Controlando intensidad, controlando intensidad Para rendir a los próximos que siguen To be good in the next following, trainings This is ultra training, esto es entrenamiento ultra Nos vemos dentro de pocas horas Nos vemos dentro de pocas horas 5 horas después 5 horas después Entrenamiento bombardeo Bombing training Van a ser las 6 y cuarto de la mañana It is going to be 6 15 minutes a.m. Segunda fase de entrenamiento bombardeo Segunda fase de entrenamiento bombardeo Buen día Buen día Buen día Buen día El ejercicio que voy a realizar es Buen día El ejercicio que voy a hacer es Buen día Con cierto control de intensidad Con cierto control de intensidad Ultra entrenamiento Ultra intensidad Pero controlando la intensidad un poco Ultra training Ultra intensity Pero controlando la intensidad Un poco Controlando la intensidad 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 este es maravilloso Y esto es maravilloso I love good mornings 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 9 minutes 9 minutes later 10 minutes later 10 minutes later 10 minutes later